Vamos con la anécdota anécdota, donde para la anécdota la contás. ¿Anecdotas de cuánto? Bueno, Juan, a ver, ¿dónde cae? Euphoria por el Marginal 2. Euphoria por el Marginal 2. ¿Para cuántos marginales fueron? ¿Tres? Fueron cinco. Yo hice la uno, la cuatro y la cinco. ¿Qué pasó con el dos? La dos... Desastresante. Pero la dos... Ganamos, o sea, ganamos, creo que era el tato de oro y el tato, no sé qué. Ganamos varios, entonces, viste, te vas subiendo al escenario, vas subiendo. Bueno, el tato de oro, Marginal 1. El Marginal, subimos, qué sé yo, y un productor al lado mío dice, bueno, y queremos anunciar que se viene el Marginal 2. Yo al lado, tipo, ¡bien! ¡Vamos! ¡Espectacular! No sé qué. En el transcurso de la noche, que después nos vamos a una fiesta, no sé qué, no sé cuánto, empiezo como a otro, che, pero ¿ya te llamaron para...? No, boludo, ¿cómo? Pero ya te llamaron, sí, ya te llamaron. O sea, me empiezo a dar cuenta de que tal vez no estás, o sea, me parecía, era todo ahí. Y efectivamente después, una precuela y no estuve en la dos y en la tres, pero bueno. No, no, hay que... Pero festejé, festejé como si hubiera estado. Está bien, mira, para fiesta, para fiesta, siempre, siempre hay posibilidad. Vamos con otra, a ver, vamos con otra. Seguimos con las anécdotas. Foto fallida en Los Ángeles. Foto fallida en Los Ángeles me parece que es cuando se estrenó Los dos papás, que actuaban... Los dos papás, no entendía ya. Los dos papás. Se dice papás. Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, entonces yo hice la gira promocional con ellos y qué sé yo, pero Anthony Hopkins... Pará, 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 porque no podemos dejar pasar esta foto. Qué bueno que está esto. Estás fingiendo demencia con una foto... Como si fuese natural, aparte. Vémosle un espacio. No naturalicemos. ¿Puedes contar esta foto, por favor, te pido? Bueno, el que está ahí de anteojitos, que no es ni Jonathan Pryce ni Anthony Hopkins, es Fernando Meireles, director brasileño, que dirigió la película Los dos papás. Un genio, sí. Una película espectacular, una experiencia increíble, qué sé yo. Llega el estreno de la película y vamos a Miami, a Los Ángeles, a Toronto, a Londres. O sea, me invitan a toda la gira espectacular, qué sé yo. A la única ciudad donde sí iba Anthony Hopkins era en Los Ángeles, porque él vive ahí, no estaba viajando, qué sé yo. Entonces, bueno, Los dos papás, estaban los dos, yo estaba como al costado, el fotocall, están sacando fotos, pero era como medio desordenado. Y no me animaba como a irrumpir, como a decir, che, yo también voy a salir en la foto. El momento, voy a poner adelante el banner también. A la vez estaba, claro, como tipo, pasá, pasá, estaba como expectante viendo, pero no, la película se llama Los dos papás, estaban ellos dos, ¿por qué me iba a meter yo? Y tenía una productora inglesa que me decía, entrá, 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 go, 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 no. Entonces, en un momento entré, sacamos un par de fotos, pero fue muy breve y se empezaron, apenas entré, sacamos dos o tres fotos y ya se empezó a sumar todo el equipo y terminó una foto de cuatrocientas. Seguíme en Instagram, lo dijiste. Yo hago, oye, Hopkins, yo hago de mamas. Tú haces de papas, yo hago de mamas. No, pero debe ser, igual hay como una cosa de que uno los ve lejanos, pero no dejan de ser actores que triunfan en otro país. No, la verdad que no. Pero que uno los ve como, ¿no? Sí, pero uno los ve como lo que son también. Como lo que son. Trabajan en una industria, tienen unos... ¿Igual? Sí, pero bueno, a Hopkins, porque yo no grabé con él, pero con Jonathan, que sí estuvo mucho tiempo acá y que compartíamos como... Sí, él es más argento porque hizo Evita, claro. Él parece más cercano también. Casi lo llaman para hacer cópula. Que no hizo Anthony Hopkins. No. Lo que dice todos los argentinos los hago yo. Claro, él nos representa mucho en todas partes del mundo. Siempre que hay un argentino, va Juan. Vamos, vamos con otra, a ver, vamos con otra. Seguimos con la ruleta de Anécdotas, de Juan, de aquí. Estatua viviente en Londres. Sí, yo trabajé, viví en Londres un tiempo, estudiando teatro y... Antes de casarte, antes de tener... Trabajaba de estatua viviente. ¿Los que se quedan congelados un montón? Me muero. ¿Es maquillado y congelado? Todo blanco, congelado en Leicester Square o en Covengarde, depende de dónde, más o menos. ¿Y cuánto tiempo te quedás congelado más o menos? No, todo lo que podía hacer duraba 40 minutos, pero cada vez que te ponían una moneda te movías un poquito. Te movías un poquito. Te movías un poquito, son ciudades como muy... O sea que rezabas porque te pusieron una moneda porque era la muerte. Es una ciudad que ponen y pasan, 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 pasan. ¿Pero era estatua de qué? No, en esa época no estaba de moda todavía las estatuas de personajes, era como estatua tipo, como si dijera, una estatua de Cristóbal Colón. O sea, como el corte así, todo de blanco, vestido de blanco. Y escúchame, te hago una pregunta, pasa como con los granaderos que te quieren hacer reír, tentar boludeces, siempre está la graciosa o el gracioso. Sí, sí, además mucho. Te molestaban. ¿Y vos te controlabas? Sí, sí, en general sí. Pero bueno, había unos, ¿viste? Siempre había borrachos, te mostraban el culo. Lo máximo que recaudaste fue un chiste. Sí, los borrachines británicos. No me acuerdo, pero me acuerdo de la primera vez que salí a trabajar, era como todo tipo, a ver qué, porque yo no lo había hecho acá. Era como que me llevé el trajecito para allá, no sé qué. Salí, me acompañó, me acuerdo que estaba mi papá, había pasado tres días por ahí a visitarme, qué sé yo, me acompañó hasta ahí. Ya se iba al aeropuerto, me puso la primera moneda, lo saludé así, ya lo hice y me quedé ahí. ¿Viste como esas notas que militan la ida afuera que te dicen, era ingeniero pero se fue a hacer estatua viviente?